Dame tu corazón, por favor. Estuve viendo en Manuel TV desde la mañana y seguí viendo el mismo asunto, el asunto de la creencia, la creencia. Creencia, creencia. Mientras el programa avanzaba, vi que a tantas personas como les era posible, después de tocarles, todavía extendían su mano para agarrar al profeta. Profeta, toque aquí. Después, toque aquí, toque aquí. Hubo uno que también agarró al profeta y el hombre dijo, toque aquí. Y el profeta le miró y dijo, ¿que toque dónde? Aquí. Yo lo estaba viendo y dije, ¿en cuántos lugares de tu cuerpo quieres que toque? ¿Cuántos? Así que, has estado viendo durante la oración masiva personas que han sido liberadas, que han vomitado sin que nadie les tocara y han sido liberados. Vamos a ir al libro de Marcos 9. ¿Están ahí? Marcos 9, versículo 19. Lo leo. Oh generación incrédula. ¿Estás ahí? Y, respondiendo, Él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Versículo 19. Versículo 19. Lo leo de nuevo. Inserta tu nombre. Esta vez, inserta tu nombre. No necesitas leer en voz alta. Lee en el Espíritu. Y, respondiendo, Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Este es el caso de personas que después de tocarlas dicen, tócame aquí y se giran, tócame aquí. Y después de tocar todas las partes de su cuerpo, dicen, ¿dónde está el profeta Tibiyoshua? Versículo 23. Si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Si puedes, aleluya, todo es posible. Aleluya. Es el asunto de la creencia a la creencia. El problema de creer se hace muy simple cuando sabemos que se está actuando en lo que Dios ha hablado. muy simple. No puedo definirlo. Esto es una sencilla definición. Necesitamos saber lo que Dios ha hablado. Actuar en lo que Dios ha hablado. Ve, vas, ven y vienes. ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Todo es posible. Ten fe en Dios. Simple. 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 Hay poder en tu boca. Cuando digo poder, quiero decir salvación, bendición, sanidad, liberación, todas las bendiciones de Dios en tu boca. La creencia en tu corazón es liberada por la fe que sale de tu boca. La creencia en tu corazón, dile a tu vecino, dile a tu vecino, di, la creencia en tu corazón es liberada por la fe. esto significa que el Espíritu nos hace saber que creer es poseer. La creencia en tu corazón es liberada por la fe que sale de tu boca. Esto significa que el Espíritu nos hace saber que creer es poseer. En el instante en que crees es tuyo. Es tuyo. Lo tienes. En el instante, en el momento en que crees lo tienes. Es tuyo. Si examinas tu vida, miras tu vida, puedes saber cuánta fe tienes, cuánta creencia tienes en Dios. Puedes saberlo examinando mi vida. Examinando tu vida, todo lo que tiene que ver contigo, lo examinas y puedes saber cuánta fe tienes, cuánta creencia tienes en Dios. Puedes saberlo. Así que, si alguien te está diciendo esto o aquello, esto o aquello, tú puedes saberlo. mientras tengas fe, Dios obrará para ti. Mientras tengas fe, Él obrará para ti. Mientras que tengas fe, simple, simple. Así que, puedes saber si no eres cristiano, si no eres uno. siempre que verdaderamente creas, tu corazón estará en reposo. Verdaderamente, siempre que verdaderamente creas, tu corazón estará en reposo. Puedes saber si crees. Si eres cristiano, puedes saberlo. Si no eres un cristiano, puedes saberlo. Si no eres un hijo de Dios, puedes saberlo. Debemos dejar de fingir cuando tu corazón está inquieto. Tu corazón está inquieto, preocupado. Cuando tienes miedo de esto y aquello, esto muestra que todavía no has creído. Cuando uno cree, está en reposo. Está en reposo. Duermes. Incluso cuando tienes pesadillas, dices, no, no, no. Esto no es para mí. Esto no puede ser. Yo sé quién soy. Cuando una persona cree, ya no está preocupada. Y tú todavía estás preocupado. Todavía estás preocupado. Dile a tu vecino, cuando una persona cree, ya no estará preocupada. Ya no estará preocupada. Cuando uno cree, está en reposo. Déjaselo a Dios. No te preocupes. Déjaselo a Dios. No llores más. Jesús está vivo. Alabado sea Dios. Puedes enfrentar el mañana. Él entiende. lo que estás atravesando hoy. Glorifiquemos su nombre. Que creas no significa que no puedas enfrentar desafíos. Que creas no significa que no puedas enfrentar pruebas, incluso tentación. pero Jesús dijo, en este mundo habrá tribulación, pero confiad. No hay necesidad de que luchemos para creer. si no soy sano, no creeré. Si soy sano, creeré. Si no me caigo o me manifiesto, no creeré. Si me manifiesto, creeré. Dile a tu vecino, no necesitamos luchar para creer. No puedo oírte. Si no vomito, no creeré. Si vomito, creeré. Si no vomito sangre, no creeré. No necesitamos luchar para creer. No necesitas luchar para creer. A menos que esto me pase a mí. Si no me pasa a mí, no, no es real. Si eso no me pasa a mí, no es real. No. En un segundo, creemos espontáneamente, naturalmente. Porque la fe viene ¿de quién? De Dios. ¿Estás conmigo? ¿En un qué? En un segundo, creemos. No necesitamos luchar para creer. gloria a Dios. Gracias. Levántense para orar.